Tras balance operativo del mes de febrero, el Departamento de Policía Magdalena Medio entregó información sobre la reducción de delitos cometidos durante este mes en Barranca Bermeja. 29 armas de fuego fueron incautadas por la autoridad. El Departamento de Policía Magdalena Medio presenta el balance de lo que ha sido el trabajo frente a la reducción del delito en el Departamento de Policía Magdalena Medio, pero enfocados en Barranca Bermeja. Presentamos una reducción frente al delito del 46% en hurto a motocicletas, en hurto a residencias estamos por el 30% en reducción, 53% de hurto a comercio, 50% de hurto a automotores y un 75% en denuncias frente a vigiatos, es decir, una reducción considerada comparada con el año inmediatamente anterior. Dentro de las declaraciones entregadas a los medios de comunicación, el comandante Alexander Sánchez aseguró que dos personas fueron capturadas, una en Bucaramanga y otra en Barranca Bermeja, por ser los presuntos responsables del asesinato del patrullero en días pasados ocurrido en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Estas personas pertenecerían al Clan del Golfo. Con relación a las estructuras del Clan del Golfo ya es un tema más amplio, no es solamente control de microtráfico, es un control también de rentas criminales, es un tema de control del tráfico de estupefacientes y tener en cuenta que ya San Pablo es uno de los principales productores de hoja de coca en nuestro país, en la región es el primero y quieren tener un control directo sobre estas rentas criminales. Frente a los homicidios ocurridos en Puerto Wilches, según la autoridad, algunos están relacionados con ajustes de cuenta y uno por intolerancia por parte de una pareja sentimental.